esta es la flor de loroco aquí ya las cortamos y esa es la planta la guía donde está la flor de loroco o loroca en algunos lugares la llamada sí esta normalmente echa la flor en el invierno cuando llueve pero aquí están bien alimentadas porque están echando el verano es el loroco o loroco en algunos lugares gracias